¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y hoy te comparto este nuevo tutorial. Te voy a enseñar cómo registrar una boleta de venta en el sistema CONC. Tenemos aquí una boleta de venta con todos los datos que corresponde y vamos a registrar en el sistema CONC. Entonces nos vamos a comprobantes, comprobantes de ventas, numeración automática, sí, lo dejamos en moneda nacional en el subdiario 05. Código de cliente, en este caso número de DNI, pegamos, aquí nos muestra un mensaje indicando que el cliente no ha sido registrado, ¿Desea registrar? Sí, pegamos, cambiamos a persona natural y vamos a llenar los datos. Ok, acabo de ingresar los datos, para desplazarnos simplemente presionamos un Enter, la dirección lo vamos a dejar en blanco, desactivamos esta opción, marcamos aquí, elegimos DNI, volvemos a marcar, guardamos, ahora sí ya nos jaló los nombres y apellidos, por esa parte elegimos boleta de venta EB01 y el número de comprobante 7541. La fecha de emisión, 19 de junio de 2021, 190621, fecha de vencimiento, tipo de conversión que dejamos en V, nos indica que no existe para la fecha, ok, recordamos para ello, abrimos un nuevo CONCAR, ingresamos la fecha de vencimiento, 190621, el tipo de conversión lo dejamos V, la glosa comprobante lo dejamos como está, y la glosa detalle, vamos a ingresar el detalle de los productos. Por acá el IGB, 18%, con la cuenta 701111, porque se trata de venta de mercaderías, y aquí viene el detalle y la diferencia con la factura. En esa parte, en la factura, se ingresaba el subtotal, pero para la boleta de venta se ingresa el total. 890, agregamos, guardamos, desea registrar, y como puedes ver, ya tienes tu boleta de venta emitida. Ahora, simplemente, Alt-F, para poder finalizar, y nos indica que el comprobante ha finalizado. Como siempre, tutoriales simples y sencillos, aquí en el canal de YouTube. No olvides suscribirse, dejar tus comentarios, que pronto estaremos con más novedades para todos ustedes. ¡Hasta pronto!